bienvenido y bienvenida al reto líder de esta semana esta semana lo que te propongo es que revises tu agenda estamos al lunes empieza la semana y lo que te diría es que mires cómo es tu agenda qué cosas vas a hacer esta semana y ver si aquellas que no te gustan aquellas que no te motiven y sobre todo empiezas a pensar cómo estás llenando tu agenda porque para liderar tienes que hacer cosas que te den energía si todo lo que haces te la quita o son cosas que al final te restan no vas a poder liderar así que esta semana revisa tu agenda y coge el hábito de intentar llenarla con cosas que aporten y que sumen a por el reto líder